Un paso me voy para siempre Un paso fuerte Un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte Tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este El suero oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás Tú me quisiste y yo te quise Cinco pasos ya sin perderme Tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete Contar más no sé Mil pasos si más me quedo de pie Y cuando volverás Y cuando volverás Je ne reviendrai pas Je suis si loin des gens Un día O jamás Surtout ne m'attends pas J'ai fait mes mille pas Un día O jamás Y cuando volverás Y cuando volverás Je ne reviendrai pas Je suis si loin des gens Un día O jamás Cuando volverás Surtout ne m'attends pas J'ai fait mes mille pas Un día O jamás J'ai fait mes mille pas